La noticia gira en torno a la controversia que ha surgido acerca de la autenticidad de la residencia de Mariana Rodríguez, una carismática aspirante a la alcaldía en Monterrey y esposa del gobernador Samuel García. Ante las especulaciones sobre su lugar de nacimiento, Mariana decidió poner fin a las conjeturas al revelar su verdadero origen a través de sus redes sociales. La influence compartió una fotografía de su credencial del INE, en la cual se puede ver claramente que su domicilio está en Monterrey. De esta manera, Mariana Rodríguez demuestra de manera directa y precisa que si nació en la ciudad, la polémica sobre la residencia de Rodríguez ha sido un tema candente en los últimos días. A pesar de vivir en la prestigiosa zona de San Pedro, la aspirante debe acreditar un año de residencia en Monterrey para poder postularse como candidata a la alcaldía, conforme a los requisitos para la elección del 2 de junio de 2024. Esto ha generado debates y especulaciones entre sus oponentes y seguidores, al acompañar la imagen de su credencial con la enigmática leyenda para los necios. Mariana Rodríguez Rodríguez muestra su personalidad y deja a todos intrigados sobre lo que ocurrirá en el futuro. Su elección de palabras refleja su determinación y deja claro que no permitirá que su candidatura fracase de la misma manera que sucedió con Samuel García en su precandidatura a la presidencia de México. Aunque ha aclarado las dudas sobre su residencia, Rodríguez también ha sido cuidadosa al proteger ciertos datos personales. La CURP y otros detalles sensibles fueron estratégicamente cubiertos en la fotografía de su credencial, mostrando transparencia y precaución en medio de la atención que podría perjudicarla. Es importante destacar que esta no es la primera vez que Mariana enfrenta circunstancias que la molestan, y siempre ha demostrado que no se quedará callada al respecto. Suele ser la primera en abordar cualquier polémica a través de las redes sociales, generando un amplio debate tanto entre sus seguidores como entre aquellos que no la apoyan. Esta actitud ha forjado una conexión profunda con sus fans, ya que les permite interactuar con ella y formar una comunidad sólida. La valentía de Mariana Rodríguez para enfrentar las adversidades y abordar los temas que la involucran ha construido una imagen pública fuerte y ha despertado un gran interés en su carrera política.